Durante los últimos días de campaña para la alcaldía de Quito, el tema de los impuestos ha sido de los más mencionados. Al estar relacionadas estas propuestas al servicio de rentas internas, en rueda de prensa Carlos Marques Carrasco, director de la entidad, vio la necesidad de aclarar y alertar sobre los temas que dijo son de interés ciudadano. Inició por el llamado tercer aviso, el cual aparece como una supuesta comunicación enviada por el SRI. Un correo que desde la semana pasada ha llegado a varios destinatarios que informa que se ha detectado evasión, dando a entender que el SRI sancionará al ciudadano. Este falso correo que es parte, entendemos nosotros, de la campaña sucia. Sobre los correos falsos supuestamente enviados por el SRI, se conoce serían enviados desde México. Acudimos a la fiscalía, para que la fiscalía establezca el origen y razones para esta campaña sucia. Además se refirió a propaganda política del candidato Mauricio Rodas, en el que ofrece menos impuestos y menos multas, y aclaró que el municipio de Quito no tiene facultad ni competencias para subir, bajar o crear impuestos. Creen que esto se gana con ofertas demagógicas e irresponsables. Finalmente hizo un llamado de atención a la ciudadanía, a no dejarse llevar por lo que catalogó como campaña sucia. No se está pretendiendo beneficiar a los sectores más pobres de la sociedad, sino a los de más altos ingresos. Y eso es lo que no se dice. Mario Ximosquera, Ecuador TV